Tufik Miguel Ortega Mira, a mí me gustaría hacer un recuento. En el 2012, Joaquín, el IMSS estaba prácticamente en una quiebra técnica. ¿Así de plano? Estaba en una quiebra técnica. ¿Por qué? Le quedaban dos años de vida porque se estaba haciendo un uso de las reservas financieras por 25 mil millones de pesos. Las reservas financieras, como su nombre lo indica, deben de usarse en situaciones extraordinarias cuando, por alguna razón, los ingresos no son suficientes para sufragar el gasto. Pero lo que habíamos visto es que desde el 2008 hasta el 2012 comenzó a hacerse un uso muy significativo de las reservas por parte de la administración anterior. ¿Para la operación? Para la operación. Para la operación. Es decir, se estaban gastando 25 mil millones de pesos más a los ingresos que tenía el Seguro Social. A ese ritmo es por eso que te decía estaba en una quiebra técnica. ¿Qué anunciamos el día de hoy, Joaquín? Que gracias a un programa de disciplina financiera que consistió en fortalecer los ingresos y gastar mejor, tenemos viabilidad financiera hasta 2030. Son 16 años más que cuando arrancó esta administración, Joaquín. ¿Y cómo sabemos que tiene viabilidad financiera hasta 2030? Mira, para que te des una idea, nosotros... Digo, a los que no sabemos de administración, ni de cuentas, ni de finanzas. Mira, como te decía, esta es una combinación de mayores ingresos y mejor gasto. En materia de ingresos, nosotros estamos proyectando ahorita recaudar para el 2018 320 mil millones de pesos. Son 30 mil millones más que el año pasado. Pero para que te des una idea de lo que se recaudaba en el 2012, estamos hablando de 197 mil millones de pesos. La mitad. Estamos recaudando 130 mil millones de pesos más que lo que se recaudaba en el 2012. Y estamos gastando mejor. Y el mejor ejemplo es la compra consolidada. Gracias a las compras consolidadas estamos adquiriendo más volúmenes, un 30% más. Y hemos generado ahorros al sector por más o menos 17 mil millones de pesos, Joaquín. Y estamos surtiendo ahorita 18 millones de recetas cada mes. En el 2012 se surtían 12 millones de recetas, con niveles de abasto histórico del 99.6% y disminución de las quejas de un 93%. Ahora, el que sea viable hasta el 2030 depende de que lo sigan manejando igual, ¿no? Es correcto. Pero aquí, si se mantiene la fórmula de no gastarse más de lo que se ingresa, no solo va a haber un IMSS al 2030, sino va a haber por muchos años más. ¿Qué es lo bueno? Que en el 2016 pasamos de números rojos a números negros. Si ya no usamos reservas financieras, de hecho tuvimos un superávit. En los últimos dos años el superávit es de 17 mil millones, Joaquín. No solo no se usaron las reservas, sino hubo un superávit que ha permitido volver a llenar las bolsas de las reservas. Para el 2018 estimamos también un superávit de 4 mil millones de pesos. Los ingresos van muy bien. Y entonces esto te permite fortalecer tus reservas. Dime una cosa, ¿y las reservas a cuánto ascienden ahora? Superan los 50 mil millones de pesos. ¿Y estas dónde están? Están invertidas. Hay un régimen especial precisamente de inversión para que sigan aumentando financieramente. Dime, estoy hablando con tu Filipe Miguel Ortega, director general del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social. Dime, ¿por qué si el año pasado la utilidad fue de 30 mil, ahora va a ser de 4 mil? No, este año 2018 vamos a recaudar 30 mil millones más que el año pasado, Joaquín. Ah, 30 mil millones más. Si nosotros vemos el crecimiento de los ingresos en esta administración, en estos poco más de 5 años, Joaquín, estamos hablando que han crecido los ingresos más de un 20% en términos reales. El mismo periodo de la administración pasada crecieron tan solo 5. Y como te decía, estamos gastando mejor. ¿Por qué crecen los ingresos? Porque tenemos un sexenio, que ha sido el sexenio del empleo. Se han generado 3.6 millones de empleos, que para que lo comparemos, si sumamos los 12 años de las dos administraciones anteriores al presidente Peña, se generaron en 12 años 3.5 millones. Ahorita, en poco más de 5 años, se han generado 3.6 millones, y vamos a cerrar, en este año vamos a alcanzar los 4 millones. Vamos a alcanzar los 4 millones. Estoy seguro que entre septiembre y octubre vamos a llegar a los 4 millones. Eso sí sería una marca de todos los tiempos. De todos los tiempos, Joaquín. Dime, ¿y esto a pesar de que todavía hay algunas empresas en que como que duplican o falsifican el registro de trabajadores, los tienen con el mínimo, y luego el resto lo cobran por Shorts o por otras empresas, ¿no? También eso lo hemos combatido, Joaquín. O sea, hemos sido muy efectivos. Hay una inteligencia detrás de la recaudación. Antes, en el 2012, se hacían más de 100 mil actos al año. Ahorita estamos haciendo 33 mil, Joaquín, pero estamos recaudando más y estamos afiliando más. ¿Por qué hay más inteligencia? Estamos cruzando información con el Servicio de Administración Tributaria, con el Infonavit, con la Secretaría del Trabajo, con administraciones locales, lo que nos permite detectar precisamente cuando un trabajador está dado de alta con un salario inferior. Señor, ahorita, para que te des una idea, menos del 1% de los afiliados al Seguro Social, que son casi 20 millones, está registrado en un salario mínimo. Antes teníamos un número importante en un salario mínimo. Bueno, o dos salarios mínimos. O dos. Hemos aumentado, para que tú te des una idea, donde más crecimiento ha habido es entre 6 y 8 salarios mínimos. Y los sectores, el sector de la transformación, el sector de servicios, que son sectores que se caracterizan por buenos salarios. Bien, eso es al día de hoy, ¿no? Vamos a decir, esto sería al corte del 30 de noviembre de este año, de fin de gobierno. Sí. Y te quiero repetir la pregunta. ¿Qué garantía hay de que, que no la hay, de que la próxima administración del Seguro Social mantenga estas políticas de impedir el uso de las reservas y tener, pues, más ingresos que egresos? No hay garantía. Mira, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una integración tripartita. Sí. Participan en su consejo cuatro consajeros del sector patronal, cuatro del sector obrero, y cuatro del sector gubernamental. Estas medidas, hay una medida que se aprobó, Joaquín, desde el año pasado, en el cual no se puede gastar más de lo que ingresa, y para modificar esta regla se requiere del acuerdo del consejo por unanimidad, Joaquín. Ah, bueno, porque te iba a decir, no, pues también cuando hicieron el desastre también había una comisión tripartita, ¿no? Pero aquí... Y miró para otro lado. Aquí lo importante es que para modificar esta disposición, Joaquín, se requiere unanimidad. Mira, dime otra cosa. En alguna época de crisis, ¿qué habrá sido? En tiempos de Miguel de la Madrid se llegó a echar mano de las pensiones para financiar el Seguro Social. Mira, aquí en el caso yo te diría, la buena noticia para el Seguro Social es que las pensiones están garantizadas. Por eso, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Se metieron mano a las pensiones, a los fondos de pensiones. Digo, ahí sí será decisión de la nueva administración de ver de dónde obtienen los recursos para la implementación de sus políticas públicas. Yo lo que te diría, ahorita el Seguro tiene viabilidad financiera, estamos hablando de un Seguro mucho más grande. Mira, a 75 años de haber nacido, hace 75 años el Seguro Social atendía a 350 mil derechos de viento. Ahorita atendemos a 74 millones, Joaquín. Es la institución más grande de América Latina. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera para que atiendan a una persona? Mira, depende de los niveles y hemos tenido importantes mejoras. Esta fortaleza financiera se tiene que traducir en mejores servicios. Sí, claro. Es como un equipo de fútbol, ¿qué te importa si tiene utilidades y no gana? Claro. El nivel de satisfacción con medidas como las que ahorita te platico ha subido del 77% al 85%, Joaquín. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando de forma más eficiente nuestra infraestructura, la actual. Por ponerte un ejemplo, antes no se programaban cirugías los fines de semana y teníamos un rezago de 8 mil cirugías. Ya operamos los fines de semana, las programamos y hemos realizado 19 mil... Pero todavía hay un rezago. Todavía hay áreas de oportunidad porque este complemento, estas acciones de usar más eficiente la infraestructura, también tiene que crecer la infraestructura. Tenemos en proceso, Joaquín, 16 nuevos hospitales, ya inauguramos 4, en los próximos meses inauguramos 2 y espero yo que antes de que concluya esta administración estará inaugurando otros 3 o 4. O sea, quedarán 6. Pues como 4 o 5. Pero lo bueno de aquí es que están fondeados presupuestalmente, hay presupuesto este año y estamos ingresando presupuesto para que se concluyan las obras el siguiente año. Pues ahora ya será cosa del próximo director, ¿no? Es correcto. Bueno. En fin, la noticia importante es que el Seguro Social no pierde, no solo no pierde, sino que es viable financieramente. Y eso es una gran noticia. El reto es que la próxima administración mantenga estas finanzas públicas sanas. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, Joaquín. Muy bien. Gracias, Tufik. Pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Buenas tardes.